Si tú quieres ganar dinero con criptomonedas, entonces encontraste el canal correcto. Bienvenido a Buenos Días Cripto. Me llamo Ronnie Rorick. Yo soy de Alemania y todos los días puntual y confiable como el reloj suizo. Yo publico videos sobre criptomonedas. Si no estás suscrito a mi canal, es buen momento de hacerlo porque estamos por ir a la luna. Suscríbete, activa la campana. También entra a mi canal en Telegram, entra a mi canal en Discord. Ahí hay más de 23 mil personas. Tú puedes elegir si vas en un canal donde solamente escribo yo, donde no recibes otros mensajes. O si quieres interactuar, hacer preguntas a otras personas. O inclusive tú ofrecer tus conocimientos si ya conoces un poco más a otras personas. Entonces estamos creando una muy, muy, muy bonita comunidad. Vamos a tener meetups, vamos a tener reuniones, viajes y demás en un futuro. Entonces te conviene mucho estar en esta comunidad. Te pido dame un like. Yo todos los días hago eso sin esperar nada a cambio. Pero por lo menos un like dame para que el algoritmo de YouTube ve que estamos haciendo algo relevante aquí. Y también déjame tu billetera en los comentarios porque yo cinco veces a la semana hago un sorteo donde tú te puedes ganar 50 dólares en Bitcoin. No te va a quitar más tiempo, nada más una cosa. Yo decidí a partir de hoy hacer dos videos por día. Un video en la mañana donde yo cubro puros, puros, puros noticias. Donde tú puedes entender qué está pasando, qué es favorable, desfavorable. Y después ya en la noche hago más análisis técnicos de criptomonedas, chart, diferentes formas de análisis para trading y demás. Entonces tú puedes elegir si ves un video, dos videos o nada más el de trading. Eso ahí también tú puedes elegir entonces. Pero todos los días ya en la mañana vas a tener aquí el show que se llama Buenos Días Cripto con las más relevantes noticias de ese día. Siempre trato de hacerlo como a las 9 de México, a las 10 de Colombia, por ahí. Y a partir de hoy trato disciplinaramente hacerlo todos los días. Y pues obviamente ya también estamos preparando nuestro grupo de señales. Estamos preparando nuestro trading bot, un robot que hace trading para ti las 24 horas del día. Y también vamos a hacer un live trading room donde tú puedes conectar con otras personas y con traders profesionales. Puedes seguir sus pasos, puedes hacer trading junto con ellos. Ahora vamos a ver qué está pasando aquí. Vamos a entrar en el heatmap. Hoy la opinión en el mercado muy mezclado. Vemos aquí Bitcoin. Bitcoin había bajado bastante, bastante, bastante en la noche. Ayer, si tú has visto mi video o si tú eres parte de mi canal en Telegram o en Discord, tú sabes que yo había hablado de un Future Gap, CME Future Gap de Chicago Mercantile Exchange. Ahí siempre cuando hay un, el viernes dejan de poner órdenes porque el viernes ya los traders en Estados Unidos se van para su casa. No son tan locos como tú y yo haciendo trading. Sábado o domingo descansan ellos. Y entonces cuando el lunes empiezan a negociar y hay una diferencia entre precio del viernes en la tarde y lunes cuando empiezan, entonces normalmente aseguran que se cierran esos órdenes. El Bitcoin precio regresa hasta allá. Entonces eso ha sucedido hoy. Voy a entrar en un pequeño análisis también. Ethereum está subiendo, está muy fuerte. Todo lo contrario, bueno, un movimiento un poco contrario a lo de Bitcoin. Claro, ha seguido también un poco de movimiento, pero más fuerte. Ahora Ethereum, Polkadot bajó, Cardano bajó, Litecoin bajó, Binance Coin bajó, subió XRP, subió Dogecoin. Dogecoin, hay una noticia de Mark Cuban, de Dallas Mavericks, de que ellos habían comprado Dogecoin. Yo siempre he dicho, Dogecoin es un meme, es un meme, algo que yo rechazo de hablar sobre eso. Sin embargo, siempre dije, si alguien logra de hacer algo bien con esta moneda, ponerle alguna seriedad, algún proyecto atrás, puede, puede, puede resultar bien. Bueno, Chainlink, tú sabes que yo te hablo de Chainlink desde que costó 4 dólares, cuesta ahorita 30 dólares, 8 veces tu dinero. Uni, Uniswap, yo tengo hoy noticias sobre Uniswap también, sobre Ethereum y Bitcoin obviamente, pero Uniswap. ¿Te acuerdas? Hace 5 o 6 días había hablado de monedas que tú este mes tienes que mirar. Una de ellas era Uniswap, de Cardano también, te he dicho que yo he comprado Cardano a 1 dólar 7, ahorita está en 1 dólar 12. Subió inclusive más hasta eso, pero bueno, está ahorita un poco consolidando. AVE bajó, TETA subió, Synthetix bajó, Crypto.com bajó, MakerDAO, Leo, Compound. Sí, creo que inclusive estamos viviendo un poco más consolidación, pero Bitcoin, Bitcoin está subiendo. Yo abrí otra posición ahorita en Bitcoin, te voy a compartir en el grupo en Telegram en qué punto he entrado y qué estoy esperando. Pero vamos a ver un poco aquí Bitcoin. Cada mañana también voy a hacer un pequeño análisis, no muy profundo, sobre la tendencia que veo hoy aquí. Mira, aquí tú ves, ese es el chart de una hora de Coinbase y aquí está el máximo histórico que habíamos alcanzado, 58,250 más o menos. Sí, y luego habíamos llegado a otro, otro, bueno, alto que era 52 y ya fuimos rechazados. Mira, tú estás viendo aquí en la subida fuimos rechazados en 52, aquí fuimos rechazados en 52,123, aquí fuimos rechazados en 52,590. Y aquí ahorita en 51,860. Tú sabes lo que siempre digo, en el trading es así, entre más se está testeando, probando una línea de resistencia o soporte, más probable es que se va a romper. Y si tú miras aquí, vamos, vamos a hacer una cosa para nada más rapidito enseñártelo. Vamos a tomar esta línea aquí, sí, y la vamos a mover, vamos a decir acá, ok, acá, más o menos, sí, bueno, un poco aquí. Ahora mira nada más cuántas veces la estamos probando aquí, sí, prácticamente son tres veces, una vez, dos veces, cinco, no sé cuántas veces lo hemos probado de superar aquí. Aquí la superamos, aquí sirvió de soporte, también importante, previa resistencia, se mueve el soporte. Aquí, bueno, sí, la subimos, bajamos un poco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aquí la tratamos de superar, no pudimos, aquí otra vez, sí, y ahorita otra vez. Entonces, es muy probable que se va a romper, es muy probable que se va a romper. Y entonces vamos hacia arriba, ya tú sabes, y que yo te he dicho que aquí vamos a tener el W, vamos a tener el breakout. De hecho, ya hemos tenido aquí una confirmación de esta resistencia. Entonces, yo estoy convencido y yo he abierto posiciones long, porque yo creo que vamos a regresar, por lo menos, por lo menos, por lo menos, a esta resistencia aquí, 55. Primero vamos a romper estas 52, 755 después. Y el ultimate también está, ¿por qué? Porque este, está, este W aquí, este W aquí. Cuando resulta eso, tú sabes que, entonces, desde aquí se toma esta distancia y se agrega acá y vamos a llegar a 63. 63 es el target. Ahora, Ethereum. Ethereum, ¿qué está haciendo Ethereum? Mira, tú estás viendo que Ethereum aquí está otra vez formando, tú sabes, como siempre te digo, a Ethereum le encanta formar aquí estos, esos canales, ¿sí? Y yo estoy viendo que aquí está subiendo en este canal y creo va a subir más, va a subir más hasta otra vez ingresar en este canal. ¿De dónde viene esta línea? La línea blanca, este canal, ¿de dónde viene? Esta línea viene, bueno, a ver, a ver, a ver si lo vemos aquí. Sí, no sé qué está pasando aquí. Con TradingView, hoy vamos a mirar aquí el chart de 4 horas. Por cierto, si tú quieres hacer esos análisis, aquí abajo encuentras tú un enlace de TradingView. Puedes tú también hacer todos estos análisis, dibujos, puedes copiar lo mío. No hay ningún problema, pues para eso lo hago, para que tú puedes usarlo. Entonces, si tú estás viendo desde aquí, desde el 19 de enero, hemos tenido esta línea. Era resistencia, resistencia, resistencia. Lo voy a agrandar un poco. Aquí la bajamos, subimos, soporte. Bajó un poco, otra vez subió. Entonces, nos ofreció soporte, soporte. Aquí la bajamos, resistencia. Entonces, yo creo que lo va a pasar es que vamos a subir aquí. Y tú sabes que es siempre esta línea que te dije. Mira, y cuando hay estas coincidencias, ¿sí? Aquí, básicamente, ingresaríamos a este canal. Ingresaríamos en este canal donde se cruzan esta resistencia y este soporte, ¿sí? Muchas confluencias se cruzan. La verde, el soporte horizontal, la línea de tendencia y la nueva línea de tendencia. Sí, entonces, yo creo que eso tiene mucha validez y también estamos aquí en un chart de cuatro horas, ¿sí? Y como he dicho, viene ya de tiempo atrás. Sí, vamos a seguir en esta línea aquí, tal cual. Sí, y le buscamos. Sí, a lo mejor también viene. Sí, mira, inclusive puedes ver esto. Que nos estaba aquí dando, dando también soporte, resistencia. Sí, es muy válido eso. Es muy válido, viene de mucho tiempo atrás este canal, esta tendencia que Ethereum aquí sí nos está formando. Mira, si lo puedo ajustar aquí, inclusive, mira, aquí está el alto, aquí está más o menos. Y mira nada más, mira nada más, ¿sí? Mira nada más. ¿Qué dices aquí? Sí, pues hay que decir algo más. Entonces, aquí un nivel muy, muy, muy importante. Yo voy también ya a empezar de ofrecer mis análisis en TradingView, donde tú los puedes seguir. Entonces, ¿qué pasa con la dominancia de Bitcoin? Mira, la dominancia de Bitcoin está todavía indeciso. Está por esta línea de tendencia. Está haciendo un bounce, 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 rebota, 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 rebota. Bueno, acuérdate, entre más rebotes, entre más tests, entre más intentos hay en una resistencia o en un soporte, más probable es que se vayan a romper. Mi opinión personal es que se va a romper aquí y Bitcoin va a bajar aquí y empieza la temporada de los altcoins. Obviamente, aquí en este canal vas a tú cada día, cada día en escuchar, recibir mensajes sobre los mejores altcoins que en este momento se pueden comprar. Ok, ahora, Bitcoin. Bitcoin está empezando de reemplazar a oro. El próximo target son 100 mil dólares. ¿Quién dice eso? No lo dice Ronnie, lo dice Bloomberg. Y Bloomberg es una agencia de noticias muy, muy, muy reconocida. Y a mi punto de vista hace mucho sentido de que Bitcoin está reemplazando a oro. ¿Por qué? Porque diman una persona que realmente tiene oro en su casa cuando dice que invierto en oro. La mayoría de la gente tiene un papel que dice, tú tienes tanto oro ahí. Nadie lo sabe si es verdad. Nadie sabe si jamás pasa algo que tú puedes ir a reclamar tu oro. Alemania tiene, y Suiza, desde hace décadas, oro supuestamente cuadrado en Estados Unidos y no se lo quieren devolver. Entonces, Bitcoin está aquí en la cabeza, lo puedes tener. Te acuerdas tus frases, ¿sí? Y vamos a decir, vives en Argentina, vives en Venezuela, tienes 50 kilos de oro y ahorita tienes problemas con el gobierno, quieres salir. ¿Cómo sales de Venezuela o de Argentina con 50 dólares de oro? 50 kilos de oro con 50 millones de dólares en Bitcoin. Aquí arriba lo tengo, me voy y ya, chao. Sí, entonces, sí, a mi punto de vista hace mucho, mucho sentido que Bitcoin puede reemplazar, ser un suplemento, sustituto, perdón, de oro y que vamos a llegar a los 100 mil dólares muy, muy fácil. Ahora, Binance, Binance está listando una moneda que se llama Mantra DAO. Yo había hablado de esta criptomoneda hace unos meses y yo también la tengo en mi portafolio. Y ahorita hay mucha gente que están molestos. Los siglos son OM. ¿Por qué? Porque el CEO o el fundador, pues, tiene acusaciones, ¿sí? Tiene acusaciones que él había abierto un casino, pero, bueno, ese es un negocio. No me gusta a mí este negocio, pero es un negocio, en fin. Aquí no dice nada que es un negocio ilegal. Y todas las personas, el team, el equipo, algunas personas tienen denuncias o tienen un antecedente de icos, icos fraudulentos, que son ofertas iniciales de monedas que a lo mejor nunca resultaron y por eso la gente se está molestando. Entonces, Mantra DAO, O-M-S, aquí son las letras. Mira eso. Por tanto, el simple hecho que tú escuchas ahorita eso, sabes cuánta gente van a escuchar y la gente van a vender. No van a vender, van a comprar, pues, después van a vender. Pero yo creo que para un pequeño pump sí está muy bueno eso. Ahora, Galaxy Digital Bitcoin ETF. ¿Ok? Exchange Credible Fund. Sí, eso es básicamente también lo mismo casi como con el oro. La gente puede comprar un documento, un contrato y ese contrato dice tú tienes un Bitcoin, 10 Bitcoins, 20 Bitcoins. Y eso ayuda a la gente a invertir en Bitcoin sin realmente tener una billetera, sin tener Bitcoin físicamente. No existe físicamente para tenerlo tú en tu poder, sino simplemente compras tú el ETF que está respaldado con un Bitcoin. Y yo creo que por eso va a entrar mucho, mucho, mucho más dinero en este mundo. Porque los millonarios, los billonarios, tal vez la gente que tienen 100 mil, 200 mil euros que no son millonarios, dicen, bueno, quiero comprar Bitcoin. ¿Cómo le hago? No, que te tienes que bajar una billetera que luego tienes que buscar la exchange y eso. Bueno, pero ¿dónde llevo mi dinero para comprar? No, no, eso no se puede. ¿Qué tienes que ver? Y mucha gente están frenados por eso. Cuando hay un ETF, tú simplemente vas al banco, vas al broker, dices aquí están 10 mil dólares, quiero una parte de, quiero tantos ETFs por 100 mil dólares o 50 mil dólares. Quiero un Bitcoin, ¿sí? Y así fácilmente con tu cuenta bancaria puedes tú invertir en Bitcoin, en derivados. Esos son derivados de Bitcoin. Yo creo que muy buenas noticias, muy bullish, va a entrar más y más y más dinero porque es más fácil al Bitcoin. Ahora, Ethereum, eso es algo que me preocupa, eso es algo que me preocupa. 68% de las monedas Ethereum están en manos de ballenas. ¿Por qué me preocupa eso? Muy sencillo, porque estas ballenas pueden hacer un dump así nomás. Sí, si ellos quieren, se meten, miran, ¿cuántos longs hay ahorita? Oh, hay muchos longs. Ah, perfecto, vamos a hacer muchos shorts y ahorita vamos a vender 10 millones de Ethereum, ¿sí? Eso es muy, muy peligroso. A mí no me gusta para nada, ¿sí? O por otro lado, también se puede decir, ok, pero si tienen 68% en su poder, pues obviamente también son 68% de Ethereum que no están en circulación. Mientras ellos no los dejan circular, ¿no? Eso también es cierto, pero yo más bien, tú sabes que estamos en este mundo por la descentralización, porque nadie nos puede manipular, nadie puede quitarse con nuestro dinero, nadie quiere, como antes los bancos lo hacían, controlarnos. Pero ahora, con tantas monedas Ethereum en manos de unas pocas personas, sí, es lo mismo, entonces no lo veo muy favorable. Ahora, Uniswap. Felicidades si tú seguiste aquí mi información y existen investigaciones y compraste, aseguraste también unos Uniswap tokens. Porque Uniswap es la primera DApp Decentralized Application, una aplicación descentralizada. Uniswap token es la primera que está entre los primeros 10. Felicidades Uniswap y felicidades a ti si tú te aseguras unos Uniswap. Actualmente hoy Uniswap está a... Bueno, ya bajó un poco, bajó un poco, está aquí contra Bitcoin. Yo voy a mirar Uniswap contra USD en Binance. En Binance estoy yo comprando Uniswap. Si tú quieres entrar en Binance, Binance, te lo recomiendo. Binance tiene todas estas pequeñas criptomonedas y con mi enlace te van a dar 20% de descuento en las comisiones. En las comisiones pagas 20% de por vida. Y mira, estás viendo que Uniswap estaba a 35 dólares. Imagínate, a mí me regalaron, a ti también te regalaron. Si tú seguiste mis videos desde hace meses y tú exista algún movimiento en Uniswap, en la exchange, te regalaron 400 tokens. Esos son ahorita... ¿Cuántos son? Son 14 mil dólares. 14 mil dólares. Imagínate, una persona humilde. Oye, una persona me mandó un mensaje y me dice, oye, regálame 20 dólares. Imagínate, una persona me pregunta si le puedo regalar 20 dólares. Imagínate aquí por ver mis videos, por hacer un pequeño movimiento en Uniswap, te hubieran regalado 14 mil dólares. 14 mil dólares. Dime tú en los comentarios si 14 mil dólares cambian tu vida. O a lo mejor tú has visto mis videos, recibiste los 400 Uniswap, los vendiste en 1.200 dólares, porque en el primer día bajaron hasta 3 dólares, o creo que hasta más, o hasta menos, bueno, bajaron más y menos precio. Dime si tú los vendiste y dime en qué cambió tu vida por esos 1.200 dólares, tal vez 1.600 dólares. ¿En qué cambió tu vida? ¿Por qué no me existe caso de esperar? ¿Por qué no haces caso a una persona que conoce este mercado, conoce este mundo? Sí, y hoy, hoy hubieras tenido tú 14 mil dólares y hubieras comprado un carro nuevo para tu mamá, para ti, hubieras pagado el depósito para un departamento que pagas a cuotas, hubieras comprado un pequeño terreno. Mentalidad, hermano, hermana, mentalidad. Tienes que entender, y por eso creo que voy a terminar también los sorteos, porque yo quiero quitarles a la gente esta mentalidad. Quiero ganar algo, quiero algo gratis, quiero buscarme una migaja, a ver dónde se cae una migaja de la mesa. Eso lo quiero quitar a la gente. Tú tienes aquí en las manos la posibilidad de hacer millones, millones de dólares, y no estoy hablando literalmente, sí, millones de dólares. Y yo te lo voy a comprobar, porque yo voy a ganar en este bullrun millones. De hecho, ya abrí un trade hoy que se ve muy bien, lo voy a compartir luego en mi Google. Ok, eso fue todo para hoy por Buenos Días Cripto. Ya en la tarde vas a tener un poco más sobre las, bueno, charts, análisis de charts, análisis de criptomonedas. Eso fue la parte de las noticias. Ponme en los comentarios, dime si tú, si te gusta así más, un poco de noticias en la mañana y ya en la noche los charts que vamos a analizar para hacer trading. Y entonces vamos a hacerlo así. También ya hablé con un analista que va a hacer mucho más análisis para yo poder hacer mucho más, mejores videos. Ya contraté un equipo de YouTube que investiga cuáles son las cosas que la gente busca para ofrecer mejores, mejores, mejores videos. Mi canal, mi canal, lo quiero subir lo más rápido posible a 100 mil suscriptores. Ya se me adelantó Catalina, pero le vamos a dar casa, le vamos a dar la lucha. No te preocupes, si me quieres ayudar en eso, comparte este video con cinco personas o en grupos en Telegram, en grupos en Facebook, grupos en WhatsApp. Ponle algún pequeño texto, ve este video, te puede cambiar la vida. No es un spam, no es una molestia, es información de valor, tú sabes, y creo que la gente, o estoy seguro, te van a ser muy, muy, muy agradecido. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Déjame tu billetera de todas formas, todavía sigo con los sorteos y nos vemos ya después en mi otro video. Muchas gracias y hasta pronto. Chao.